Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo no conocer las declaraciones del jefe del Departamento de Estado y evitó hablar del tema. Miren, llevamos un trabajo con el gobierno de México contra la violencia y para lograr la seguridad. Los desafíos de su vida han estado por mucho tiempo, muchas administraciones. La importancia es que ahora lo llevamos como socios y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tienen el derecho de vivir sin miedo. ¿Pero coincide con ello? No, no ha visto la declaración ni nada.